Hey que tal yo soy Perciferi y vamos a reaccionar a Play and Skills Guayna, El Doggy, Perreo Audio, Gonobi, Randy Uff, este perreo de trabueno Ellos son de mi pero no saben na Frotean que le meten pero no meten na Yo no hablo de calle pa mi sin tiempo atras Pero si falta respeto le mandamos el click lock Aquí andamos a juego bebe No los quieren juntos pero saben Uff, este perreo de trabueno Y el doggie Perreo, perreo, perreo A mi si me gusta perreo, perreo Perreo, 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 perreo Todo lo que ya pides perreo Tu no eres tranquila, eso te lo leo Te gusta el party, te gusta el jangueo En todas las historias la movie te veo Te ve brutal Mami, mojuculote No te distraiga, no te deseo Guay, ese es un duro, un perreo Le queda su voz es muy precisa El beat también está eliminado Está diferente la canción Tiene un coro diferente, la voz y todo Pero está bacán Porque lo diferente es lo que pegue En realidad hoy en día Y aquí tanta gente que viene haciendo Muchas cosas similares Esa parte Perreo, perreo Hay una canción que tiene eso Perreo, perreo, no sé cuál Pero es muy old school Muy old school Yo escucho la voz de Randy en un tema de perreo Y me empila Así sea romántico Me empila Perreo, perreo, perreo Que duro Perreo, perreo Perreo, perreo Esa parte, me gusta muchísimo ese cambio Siento que ese cambio le da una frescura total, durísimo Uuu, el lobby Saludos Ay, el lobby también tiene una voz bien empiladora No solamente él salió con trap, con corridos y eso Pero también siento que su voz es muy muy dura para el perreo Uuu, claro que sí Perreo, perreo Perreo, perreo Perreo, perreo ¿Cómo? Perreo, perreo Perreo, perreo Perreo, perreo Duro, 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 duro Me gustó este beat, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Estaba muy criminal Siento que le metieron bien un beat diferente Esa parte del loop de perreo que se repetía criminal Le dio un plus muy chévere al tema Ovi rompió, Randy como siempre No hay falla O sea, ellos tres, qué bien Deberían sacar un tema más de perreo así con old school Les quería demasiado bueno Está muy duro este tema de playing the skill con ellos Seguimos en vivo